Hoy vamos a dibujar una medusa al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape y hoy vamos a dibujar una medusa al estilo kawaii Vamos a empezar dibujando la forma de arriba Esta parte de aquí arriba, que la vamos a dibujar, bueno yo creo que un poco más pequeña Una cosa así Borramos esto, borramos por aquí y vamos a hacer tres curvitas, una, dos y tres Luego vamos a dibujar Estas formas Vale, que son así, pues son los brazos o las patas o como lo queráis llamar Tendrán un nombre y yo no lo estaré diciendo bien Bueno, los tentáculos, que tampoco son tentáculos, porque... O si, no sé Ponedmelo abajo en los comentarios si alguno de vosotros lo sabéis Bueno, pues hacemos estas formas así, onduladas Fijaros que tampoco son muchas curvas, una curvita para acá, otra para acá y el piquito, vale Y aquí igual, y lo podéis hacer al contrario en las siguientes patas Vale, voy a borrar esto Porque esto quedaría detrás de los tentáculos Y ahora aquí vamos a dibujar la carita kawaii Vamos a empezar dibujando Un óvalo Y aquí dibujaremos otro óvalo Y aquí otro óvalo Añadiremos un circulito aquí, otro aquí Y la lengua Vale, ahora vamos a repasarlo todo Para que se vea mucho mejor Y vamos a añadir algunos detalles Que no he añadido en el lápiz Vale, primero vamos a empezar repasando algunas cosas Y ahora le añadimos esos detalles Que todavía no están, vale Por aquí Vale, empezamos con algunos detalles Aquí le hacemos unas onditas Así Por aquí igual Y esto así Genial Una vez hecho esto Vamos ahora a repasar Los ojos Y bueno Ahora vamos a borrar todo el lápiz Y vamos a colorearlo Para que quede ya súper, súper kawaii Vamos allá Por cierto, os presento Como dibujar manga shonen Mi nuevo libro donde aprenderás a dibujar manga paso a paso Disponible en todas las librerías de España Bueno, pues ya lo tenemos borrado Le hemos quitado el lápiz Y vamos ahora a colorear con este violeta Lo que voy a hacer es dejar un reborde blanco alrededor, ¿vale? Porque ya sabéis que las medusas son así como gelatinosas Son medio transparentes Y voy a hacer como si, bueno La parte interior fuera la violeta Y luego el resto es como muy brillante, ¿vale? Vamos a hacer estos espacios que estoy dejando aquí abajo también Aquí hago como un circulito también Aquí también otro Ya os digo, tiene que parecer que es de plástico ¿Vale? Así como brillante Brillante Y para ello Yo creo que la mejor forma es hacerlo así ¿Vale? Por aquí haremos lo mismo Dejaremos una parte Del borde sin colorear Y vamos a hacer lo mismo con las patas O con las O los tentáculos ¿Vale? Por aquí igual Dejando siempre un bordecito blanco En algunas partes podemos hacerlo entero Porque es como que está sombreado Pero cuando va llegando a la parte más de fuera Lo vamos a dejar así, ¿vale? Por ejemplo, este está como entre varios tentáculos Y no se ven los bordes Lo que se ven los bordes son de los otros tentáculos Así que por aquí entero Y ahora aquí ya Le vamos a dejar Un hueco ¿Vale? Por aquí Igual Y en este Si se ve casi todo Así que Lo hacemos casi completo Con los de bordes Y aquí arriba Pues sombreamos ¿Vale? Así Bueno Ahora vamos a utilizar El color rosita Para la lengua Vamos a utilizar Un color oscurito Para el interior de la boca Y vamos a colorear Los ojos Con verde limón Para finalizar Le voy a añadir Un poquito de sombra A los ojos Con este Rotulador negro Haciéndole unas líneas Por aquí Y así le damos Más personalidad A su mirada Y bueno Con este último detalle Hemos terminado A nuestra medusa Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque pronto Volvemos con otro vídeo Jiji Bubá ¡Suscríbete al canal!